Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Gustavo Rentería y a nombre de mis compañeros, le agradezco de verdad que sintonice Televisión Educativa. Esto es lo más destacado de la información hasta este momento. Reconoce al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, la apertura y disposición de las escuelas particulares para debatir el nuevo modelo educativo. El Secretario de Hacienda, José Antonio Mead, acudirá hoy a las 17 horas a la Cámara de Diputados para cumplir con la entrega del paquete económico para el ejercicio fiscal 2017. Hoy se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. De acuerdo con el INEA, en México se han alfabetizado a más de 12.4 millones de personas en los últimos 35 años. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, no está calificado ni apto para sucederlo en la Casa Blanca. Y en los deportes, la defensa del hobbit Bermúdez paga fianza para sacarlo de prisión. Usted ya está al tanto de las noticias, pero lo invito de manera muy respetuosa a que juntos hagamos un resumen de lo más importante informativamente hablando en punto de las 21 horas, 9 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Ahí nos encontramos para que nosotros le informemos con valor y con verdad.